Chiquillo, ¿cómo están? Día sábado 30 de mayo de Sibel, un día sábado más, conociendo y mostrando los nuevos talentos chilenos, ahora ya no solamente locales, así que es increíble. El día de hoy con una banda esta vez, pero bueno, particularmente mostrando el material de este proyecto musical va a estar el vocalista, él es Arión de la banda Unísono. ¿Cómo estáis compadre? ¿Estáis por ahí? Bien. No, todo bien, todo bien. Oye compadre, antes de que empecemos la conversación y que la gente empiece a conocer un poco de qué se trataba Unísono y nos puedas contar de la trayectoria que ustedes tienen, canción de inmediato, tradición acá en de Sibel, vamos al estilo de la música, dale compadre. Así que tú me puedes presentar la canción que ibas a mostrar. Primera canción que les voy a dejar, se llama Pasajes, nuestro segundo single de nuestro primer álbum, Caudal. Disfrutela. Ahí va. Cada noche Volvemos a recordar, esos días, donde soleamos jugar y reír, sin preocupaciones, sin soledad, sin temores, desamores. Terminaron estos días de vivir, los colores se atinieron sobre el gris, pero en ti veo renacer mis sueños. Pero en ti ya perdí todos mis sueños. Pero en ti ya perdí todos mis sueños. Y que los sueños dorados vuelvan a brillar. Y que los sueños dorados vuelvan a brillar. Y puede ser que al final, mi corazón apulado vuelva a recordar. Y puede ser que al final, esos años dorados vuelvan a brillar. Y puede ser que al final, esos años dorados vuelvan a brillar. Así que, ojo con eso. Oye, Ariadne, consulta. Usted más o menos como banda unísono, ¿cuánto tiempo llevan? Siempre, lo que tú estoy escuchando, bueno, la guitarra ahí acústica, realmente da como para pensar que usted hace otro tipo de música, pero se me ocurre que lo que usted hace tiene que ver con el pop rock, por ahí va el tema, ¿no? Que la gente pueda menos escuchar y conocer lo que... ¿A qué suena unísono? Somos una banda de rock pop. Hicimos la banda por ahí por el año 2016 con Felipe, que es el otro vocalista y guitarrista. Luego suñó Lucas, que es el bajista. Y finalmente suñó Rodrigo, el baterista. Y de ahí hasta hoy, lanzamos un EP el año 2016 de cuatro canciones, el EP. Y ese EP está en YouTube, por si alguien lo quisiera escuchar, se llama Búsqueda. Y ya ahora actualmente nos encontramos en la promoción de nuestro primer álbum, Caudal. Y actualmente ya hemos lanzado tres singles, que va a ser un álbum que vamos a lanzar mediante sencillo. Ya, bacán. Y que eso es lo que se está haciendo ahora en realidad. Claro. Es lo que más renta más que nada. Claro, es la forma de mostrar. Porque en el fondo, cuando uno está partiendo, hacer un disco que en el fondo no está esperando nadie, porque estamos recién mostrando lo que significa hacer el proyecto en sí. Es bueno el tema de los sencillos. Hay un buen consejo. Bueno, para todos los artistas que estén viendo músicos, siempre es bueno trabajar, al menos ahora, de esta forma. Sobre todo en los tiempos que estamos. O sea, la cuarentena, la única forma de poder mostrar música a través de redes sociales. Y ir a dar una canción siempre es una buena idea. ¿Cómo le dio a ustedes con el tema de la cuarentena, papá? La cuarentena igual nos frenó un poco en el tema de shows. Teníamos bastantes shows en bares, en Santiago, preparados para estos meses. Pero supimos aprovechar de buena manera la cuarentena en el hecho de que aprovechamos para lanzar un nuevo sencillo, lanzar versiones Quédate en Casa de nuestras canciones. Y eso. Ya, perfecto. En obtener más visitas, más visibilidad y en la industria musical chilena. Ya, bueno, súper bien. Oye, y el tiempo que usted, tú me decías que se le han juntado aproximadamente en el 2016, 17, por ahí lo han dicho. Llevan aproximadamente tres años más o menos funcionando. Y dentro de estos tres años que llevan de carrera musical, ¿han tenido algún hito importante como banda? ¿Algún momento que atesoren o que quieran disfrutarlo y que lo sientan como queridos? ¿Te ha pasado muy importante? Un momento que atesoramos, yo creo que son dos más que nada. El primero fue participar del aniversario de un festival de teatro que se realizó en Wynn y que nos llevaron a este teatro. Ese es un momento que atesoramos de verdad y que nos empezó a seguir mucha gente de Wynn. Así que... Ah, bueno. Toquen. Y lo último fue hace poco que nos está empezando a escuchar mucha más gente en Spotify. Hace poco conseguimos más de 1.500 oyentes, así que... Oh, bien, pues sube bien. Bueno. Ayuda bastante. No, la ayuda súper bien entonces, te guío. Oye, mira, qué interesante. ¿Te parece si tocamos otra canción al tiro? Aprovechemos el espacio ya que estamos ahí, para que la gente está enganchando con la transmisión a través del Facebook Live de Teotilfil, nuestro programa Decibel, que va todos los días sábados. Así que aprovechemos. Aprovechemos de mostrar la guitarra, ¿sí? Ah, qué buena. ¿Qué tiene la guitarra ahí? ¿Tiene una instrucción? Está buena, está buena. Es por Oasis. ¿Tiene logo? Ah, buena, buena. Bueno, buena, buena. Ya, compadre, entonces vamos con la segunda canción. Dale. ¿Cuál es la segunda canción? Segunda canción, nuestro último, último, último single, Amiga, que está disponible en todas las plataformas digitales, especialmente en Spotify, para que la escuchen. Ya, bacán. Entonces ahí va el tequillo de Unísono, en la voz de Arion. Solo acá. Por Decibel. Por Decibel. Todo lo que un día pudimos ser, nos separaríamos sin entender, que el destino no sigue ni yo. Quizás en otra vida no estarías acá, siendo la primera que al despertar, llenara mis mañanas con su voz. Ella mía, no dejes que este silencio nos separe una vez más. Que en tus brazos yo podría despertar, lo siento, por no ser cómplice de este juramento del amor. No me pidas volver a comenzar. No me pidas volver a comenzar. No me pidas volver a comenzar. Amiga, no dejes que este silencio nos separe una vez más, pero en tus brazos yo podría despertar. Lo siento por no ser cómplice de este juramento, en el amor no me olvidas volver a comenzar. ¡Gracias por ver el video! A los que nos han ido escribiendo, mira, por ejemplo acá está, bueno, saludo a María Quintanilla, a Sol Morales, Marcela Vega dice hola, nos saluda Marcela, Andrés Rivera por supuesto, Ángel Roa dice hola con Freddy, me saluda, gracias Ángel compadre por seguirnos. Lucas Orellana nos manda un corazoncito, Lucas, así que ahí con cariño también, Lucas Barri. Felipe Quintanilla también nos manda ahí un monito, nos va saludando, unos deditos para arriba de buena onda. Felipe nos dice saludos, también se suma a Paz Alfaro, también saludos para ella. Romy Pizarro dice hola, buenas, también nos saluda Romy. Y Marcela Vaca ahí nos manda un dedito arriba de buena onda. Así que a todos los que nos están saludando, están siguiendo, bueno, Juan Pablo Miro también nos está siguiendo, que era un artista que también estuvo con nosotros un par de semanas, también un saludo compadre. Gracias también por seguir el programa, por supuesto. Y nada, mirá, preguntarle también, ya que estamos en esta cuarentena, estamos tratando de alguna forma de dar tribuna a los artistas, ¿tienen ustedes como banda algún chug, algo pensado para lo que viene para adelante? Me refiero a hacerlo por streaming o de alguna otra forma. ¿Tienen algo armado, no? Adelante tenemos un lanzamiento de single. Y creo que es primero. El single se va a lanzar el 2 de julio. Ya, buena. Para TV, TV utiltil. Ya, bueno, bueno, por supuesto, cuando quieran, para ustedes, ustedes nos escriben o más, y si quieren promocionarlo, pues a través de nuestras redes, no, ahí están, ya son parte de la casa, así que no hay ningún problema. Oye, y aprovecha el tiempo de dar tus redes sociales, dar las redes que tengo visto para que la gente los pueda ir siguiendo. En Facebook nos pueden buscar solamente como Unisono, así podrán encontrar nuestro contenido. Y en Instagram, nuestro nombre es arroba Unisono Chile. Ahí podrán enterarse de nuestros últimos lanzamientos, fotografías que vamos subiendo, videos y historias que vamos ahí creando para ustedes. Bacán. Compadre, ha sido súper buena onda, gracias igual por estar con nosotros el día de hoy en el programa de Sibel, un programa especial, porque tenemos dos artistas el día de hoy, están los chicos de Unisono, y después viene Salvatierra, que es otro cantante nacional que va a estar con nosotros en unos minutos más. Así que antes de despedirte, compadre, y insisto, darte las gracias por estar con nosotros en el programa, aprovechar las pantallas de TVO Tiltil para ti, para que te despidas, para que agradezcas y a todo el mundo que mande saludos, así que se los quiere mandar, por supuesto. Me gustaría agradecer a TVO Tiltil por esta oportunidad que nos están brindando los músicos chilenos, mandarle un abrazo a toda la banda, porque yo no soy Unisono, también lo componen Felipe, Lucas y Rodrigo. Un abrazo a toda la gente que nos sigue, que se conectó al live, que puede escuchar estas canciones, y más que nada eso, mucha fuerza en esta cuarentena, ya pronto va a salir el sol, van a volver los conciertos, y qué mejor con esta manada de artistas chilenos que están haciendo. Pecábale, compadre, pero no te voy a dejar que te vaya sin que nos canten la última, así que aquí nos despedimos con la última canción, con el trigo de Unisono, bueno, en la voz de Arión, por supuesto, el día de hoy, así que no se muevan ni un centímetro, nos vamos a una pequeña pausa y nos vamos con la canción final de Unisono, así que no se vayan a seguir. 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 ¿Por qué no se vayan a seguir. Unisono, así que 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 no se vayan a seguir. Everybody runs away from exposure You lie to yourself with a fit to exposure Everybody fears to be in an exposure We look for witches now, for the fun and for the clothes We're prepared to be what is not really us We look for real love and not to be alone We'll remain in silence and speaking is not Expulsion, everybody runs away from exposure You lie to yourself with a fit to exposure Everybody fears to be in exposure Expulsion Expulsion Everybody runs away from exposure You lie to yourself with a fit to exposure Everybody fears to be in exposure Expulsion Everybody runs away from exposure You lie to yourself with a fit to exposure You lie to yourself with a fit to exposure Everybody fears to be in exposure Yeah It's a fit to exposure It's a fit to exposure Well, un padre, excelente Super bien, Salvatierra Oye, a la gente que está viendo a través de las redes sociales de Teotilfil Nuestro programa de Sibel Bueno, nuestro amigo que está cantando Él es Salvatierra Y cuéntanos un poquito de tu trayectoria A ver cuánto tiempo lleva en la música ¿Qué es el que está cantando? Mira, la verdad es que mi historia tiene como varios capítulos Bueno, yo tuve guitarra desde los 13 años, más o menos Pero haciendo música original partí el 2014 Pasé por varias transformaciones De hecho, yo conocí a Utsu el 2015 bajo una onda rockera que ha hecho encima de Darks incluso Onda medio psicodélica, medio experimental Como medio Pink Floyd Entre radio que es Pink Floyd Y una cuestión medio panqueta ¿Cachai? Y después me tiré por la música electrónica ¿Cachai? Empecé a combinar más que nada como el folk Folk rock, una cosa así Con música electrónica Y ahí ya era parte ya de In The House como tal Que es el sello que tú también estás conmigo Y... Todo medio ahí Todo medio ahí estaba en el mismo carrete como dijiste Cuando estábamos haciendo la prueba Sí Y después el 2017 El sello In The House Bueno, más que nada Utsu se gana un premio para hacer un disco tributo Violeta Y ahí fue como tal que me puse Salvatierra Porque en ese disco salí como Salvatierra Bueno, te puedo contar En base a toda esta transformación que yo tuve A través del tiempo Que mi característica más notoria es que No tengo un estilo definido ¿Cachai? O sea Lo que te acabo de tocar es una canción rock con hip hop ¿Cachai? Tengo balada ¿Y en inglés ya? Claro ¿Tu música siempre en inglés o es otra canción en inglés? No, esta en especial es en inglés Tengo varias en español Bueno, la mayoría está en español en todo caso Pero esta la lancé en inglés Porque estudié inglés Entonces siempre me ha gustado la música en inglés Nunca me ha gustado la música en español ¿Cachai? Entonces De hecho Ha comprobado que es más difícil cantar en español que en inglés Porque las consonantes te suelen pensar un poquito Lo que es esta parte de abajo Un rollo medio raro ahí Se supone Oye compadre Bueno Más o menos tú me dices que Salvatierra ha bautizado Desde que se hizo este disco Tributo a Violeta Parra ¿Cierto? Sí ¿Y eso más o menos cuánto fue? ¿Qué año es eso? Eso fue el 2017 El 2017 El 2017 Ya Sí, ahí se hizo un concurso Me acuerdo Un concurso en el sentido de que tú mandabas Una versión de Violeta Desde las que te pedían ahí en el disco Y Y nada Como yo era parte del sello El Utsu me dijo Oye loco Es que tenés que estar en este disco Ojalá Haces una versión de algún tema Y lo tiramos Y al final hice Una colaboración con otra colega Y ahí salió una cuestión bien buena Bien bonita Que al final no se pudo lanzar Porque Por temas de la familia Y de Violeta Que tuvo problemas con Con los derechos Una cuestión mega extraña Ahí pasó Y al final no se lanzó El disco Pero Ahí Iniciamos Ahí partió entonces Salvatierra O sea igual tienes una trayectoria Bueno Tú me dices que desde antes Ya venías tocando Tú eres guitarrista Y empiezas a armar De toda De toda la música Que tú escuchabas Y toda tu onda Armaste tu estilo Que es que es un poco Complejo a lo mejor de definir Pero tú más o menos Si tuviera que preguntarte ¿Cuál es tu estilo? ¿Cómo vos te habías disparado? Bueno mi estilo Yo siempre Creo que siempre va a estar ligado Con el rock Algo de rock Me gusta un poquito La La rudeza No sé si rudeza Pero Me gusta como Un poquito Esto de De ser prendido ¿Cachai? Que no lo he encontrado En otro estilo Hasta el momento Tampoco del rock clásico O sea Quizás Te podría ser como más El punk Pop Yo creo que tú eres Como de mi generación Como de la onda Green Day Con esa música Crecí yo ¿Cachai? Escuchando el ¿Cachai? Exacto Sí Link Sí Oye Claro Todo ese rollo Sí Es la música Que sonaba Cuando nosotros Éramos chicos Así que Estamos claros Oye compadre Y dentro de tu trayectoria ¿Tenías algún momento Algún hito importante? Ya bueno Me dijiste el tema Del disco De la violeta parra Que fue Importante Que podés Ser parte Lamentablemente No se lanzó Pero fuiste parte Pero algún hito Que tú dijeras Sabes que Ya De aquí para adelante Yo sí quiero hacer música Yo quiero cantar Y quiero mostrar mi arte ¿Qué te había ayudado A tomar la decisión Así como Definitivamente Dedicarte a esto? Sí Pude identificar Varios hitos En todo caso Mira Cuando Fui a la primera Mi primera versión De Feria Pulsar Ya Eso fue como El 2000 2016 Una cosa así Me acuerdo Que estaba En el stand Junto al sello ¿Cachai? Y yo fui a apoyar Esa vez Me acuerdo No fui como Artista Pero empezó a llegar Harta gente Y Utsu Como salida Y Víctor Que también estaba ahí Que estaba con Utsu Para salir De toda esta gente Que estaba preguntando Me dicen Ya aquí tenemos Un artista del sello ¿Cachai? Que lo hicieron en broma Así ¿Cachai? Y la gente empezó A la hora Sí Oye ¿Tú qué hacía acá? ¿Cuál es tu música? ¿Cuál es tu disco? Y ahí Me sentí súper Alabado ¿Cachai? Porque la gente No me conocía Y decía No ¿Cuál es tu música? No sé Algún contacto Para poder Escuchar tu música Todo ese tipo de cosas Eso fue una ¿Cachai? Entonces estaba Estudiando Pedagogía en inglés Y estaba Me quedaba un año Para terminar ¿Cachai? Y en eso entonces Ya tenía problemas Ya con Con la carrera en sí De no quería enseñar En una sala de clases Porque La situación educativa A nivel nacional No es lo Lo más deseable ¿Cachai? Y hay que tener Huevos para esa cosa ¿Cachai? Y tenés que tener El tiempo y las ganas Y yo no estaba dispuesto A hacer eso ¿Cachai? Y la otra Que es más personal Fue que Empecé a tomar Clases de canto En un momento De mi vida ¿Cachai? Como Esto fue en el año 2018 Y mi profe de canto Me empezó a Encharla Ahí Darme ánimos Para que yo me inscribiera Al casting de Rojo La primera generación Que salió después De todos estos años Y postulé Y mandé un video Que se yo Cantando una canción De Elvis Me acuerdo Versión de una canción De Elvis Can Hell Falling In Love Y quedé De repente me llamaron Y me quedaron ¿Sabes qué? Necesitamos que venga Un casting acá El programa Y todo el rollo Y yo fui para allá ¿Cachai? Más nervioso Que La Cresta Nunca había estado En algo así Porque Uno se dedica A crear canciones ¿Cachai? Y generalmente Uno tiene la costumbre Que no mucha gente Las pesca En un principio ¿Cachai? Entonces Llegar a algo Tan grande Te mueve entero ¿Cachai? Y resulta que Nada Pues estando allá En el canal Vi a gente Que después Estuvo en el programa Todo eso Hice el casting Que al final Me fue como las pelotas Porque gran parte Del casting Te preguntan Por Por cosas Personales ¿Cachai? No le interesa mucho El canto Te hacen cantar Una canción Y después La gran parte Te hacen preguntas ¿Qué es lo que más te duele? ¿Qué es lo que te hace más feliz? ¿Qué es lo que te pone más triste? Y yo En realidad No cuento mucho Mis cosas personales ¿Cachai? Entonces No encontraron Creo yo Una buena figura Como para estar en el programa ¿Cachai? Gran parte Le interesa En el fondo Que la gente Se pueda poner a llorar Con tu historia Eso es lo que ellos busquen Claro Me acuerdo que en un momento Me dijeron Ya, pero ¿Qué es lo más Que te ha pasado en tu vida? Y yo Me quedé callado ¿Cachai? Así como No sé No sé No puedo No puedo No puedo Que sea triste ¿Cachai? Y yo creo que eso Fue lo que Me impulsó Más aún ¿Qué es lo que me impulsó? Me quedé sin audio ¿Me escuchás? ¿Eso la tierra? Hola Sí, te escucho Te escucho De repente me quedé sin audio Lo que te decía Igual que bueno Que nos contí Esa experiencia Que tuviste en el canal Porque de repente pasa Que la gente No cancha bien Cómo trabajan Estos tipos en la tele Y mira Yo, la verdad Un poco Tenía mucha idea De si era tan importante Que el artista Que estaba en el casting Fue un buen artista Sino que además Tenía una historia Que sea atractiva Para que la gente Para que las va a venderlas En el fondo eso es Así que No Bacán Buena Buena Estoy con un desfase Terrible parece Sí, estamos con un desfase Más o menos Algo pasó Estamos con un desfase Terrible Pero mira Para que la gente Empiece a escucharte Siga escuchando tu música Te parece que vamos Al té una segunda canción Así que ojalá Se estabilice un poco La señal Y seguimos escuchándote Acá en la tierra En otro programa De Sibel Por Teotil ¿Te parece bien? Ya pues Freddy Ningún problema Aquí vamos con la segunda Ya esta canción La empecé a grabar Un tantito Después de que Postulé a Rojo Ahí Ya estaba Mucho más motivado Y me ayudó a entender Una cosa Que la esencia de uno Es súper importante Entonces en esta canción Quise un poco Combinar Todo lo que venía haciendo Esta canción Si la escuchan En su forma original Combina electrónica Un poquito de rock Un poquito de balada Un poquito de todo Ya traté de hacer Algo muy Bien variado Porque como te decía Mi esencia es No tener un estilo Definido Esto se llama Aria sexual Un poquito más cachonda Y es Más o menos así Pareciera que ayer Te besé Lo que tu alma Tragaste un arma Núcleo de nosotros dos Ahora pareciera Que vuelvo al nido Y cuando sueño contigo Por las noches Pareciera que no hubiesen pasado Los días Todo sigue tal cual Y esta herida sexual Pide que una vez más Juntos Volvamos A estallar Juntos Volvamos A estallar Juntos Y aunque corra A los lugares más Reconditos El planeta Tu recuerdo Y tu amor Me persigue Juntos Yo deseo tanto Quémarme Con el fuego De tu pasión Esta herida sexual Pide que una vez más Juntos Volvamos a estallar Juntos Volvamos a estallar Juntos Volvamos a estallar Juntos 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 Eso fue Ría Sexual Buena, compadre Buena, buena, excelente, compadre Oye, mira, antes de seguir conversando Voy a leer algunos mensajitos que han ido saliendo En la conversación de Facebook Acá, mira, tenemos un saludo de Ignacio Luna Ramírez Y dice, buena, buena, guachito Saludos Salvatierra Ahí te mando un saludo Mira, Paz Alfaro nos dice también Bueno, los invitados de hoy Decibel, cada vez mejor Saludos Gracias Paz por la buena onda Susi Perrin Carvajal dice Buenísimo Así, nada más Perfecto Arión Acuña Arión, que la persona que estuvo antes De la banda Uníssono También nos manda salud Nos tira buena onda Arión Bueno Y también a todas las personas Que están viendo Viendo a través de Facebook De Odilti No se puede llamar a Decibel Bueno No solamente acá en Tilti Sino que Todo Chile Estamos también en vivo Mostrando nuevos artistas Una reforma nueva Que se está viviendo Para todos los artistas Que quieran mostrar su trabajo Acá está Decibel Con ganas de Bueno Estar todo lo que están haciendo Así que Todo el mundo Invitado Y así Por supuesto Las redes sociales De nuestros artistas En este caso Nuestro amigo Salvatierra Oye compadre Consulta La cuarentena Nos tiene Nos tiene medio Medios complicados A todo en general Pero de repente A lo mejor Los artistas También nos tienen Más complicados Porque Nosotros trabajamos De esto La gente vive De los shows No se puede hacer show Estamos encerrados ¿Qué te ha pasado Tienen el tema La cuarentena Mira la verdad Es que Curiosamente He trabajado más O sea He trabajado mucho más En la música He estado componiendo Más canciones Y también me he dado El lujo de hacer covers Porque Yo por lo menos Soy de Trabajador independiente Y tú ¿Cachai? Lo que pasa con lo independiente Y nos fuimos Máximo Entonces Claro Nos fuimos a la B Entonces Me he dedicado Harto A hacer música Y a estar En redes sociales ¿Cachai? Eso es lo que más He hecho Y bueno No he lanzado Nada nuevo En todo caso Últimamente Lo que sí He hecho Es que Se va a publicar Esta semana Mi versión Del Indasqueda Indashouse Que tú también Participaste Si no me equivoco Ah ya bacán Se va a publicar Por Spotify Eso es como El lanzamiento Que voy a tener ahora Como Parte de la cuarentena Pero Bueno De todas maneras Nosotros Creo yo Venemos Teniendo problemas Desde el Desde el estallido social Desde el estallido Como que La mentalidad cambió Estaba Enfocado ¿Cachai? En otra cosa Mucha gente Hablaba con muchos artistas Y Había una especie De miedo ¿Cachai? Porque La gente En general Todos estamos metidos Con la cuestión ¿Qué va a pasar? Que Que tenemos que mejorar Las cosas Entonces De repente Tiramos una canción Que no tiene nada que ver Era complejo Para un artista ¿Cachai? Entonces De ahí que venimos Muchos Enfocados En lo que Es El estallido Y Y no en hacer Nuestro Nuestro arte Mira Pero sé que Esto es algo importante Porque no ha pasado Con varios artistas Que hemos ido conversando Durante esta semana Nos han dicho que Este tiempo Encierro Le ha dado la posibilidad De componer De revisar O reescribir Canciones que ya existían O de empezar a trabajar En maquetas Grabaciones Empezar a Hacer esa parte Que a lo mejor Por el tiempo Porque tenían Tocatas muy seguido A lo mejor No tenían Y esta cuarentena Dio esa posibilidad Al parecer También te pasó lo mismo Sí Sí Me pasó lo mismo He tenido más tiempo Para ensayar también O sea Antes con la pega Eran Tantas las horas Que tenías Para ensayar Ahora la voy a ensayar Mucho más seguido ¿Cachai? Porque tenías la pega Igual en la casa Terminé la pega Te podías ensayar un rato Después de almuerzo Podías ensayar un rato No sé Podías buscar mucho más tiempo Para hacer tus cosas también Y eso Es como la parte buena De esto Entre comillas Claro En realidad Le hemos ido sacando El provecho A lo que está ocurriendo Esa es la verdad De las cosas No solo El ser humano Se acostumbra A lo que está ocurriendo Y de alguna forma Le damos la vuelta A todo lo que está pasando Para tomarlo De una forma más optimista Y aprovechando De mejor forma el tiempo Lo que lo pueden hacer Por supuesto Así que Súper Compadre Mira Me gustaría Igual que nos pudieras Contar Bueno Ya nos dijiste Que viene Viendo lo de Indahouse Que este Que te da Que te da Indahouse Que es un festival Que es a moda Que lo hizo el sello Que para la gente Que está escuchando Dice ¿Qué es lo que es Indahouse? Él se Un ser independiente En el cual participa Salvatierra Bueno Y se hizo Esta especie De festival De que te da En casa Indahouse Donde participaron Artistas De Chile Argentina México Paraguay O sea Igual estuvo bien Bien movido El tema Anduvo bien Y parece que tuvo Buena situación A nivel de así Como latino Así que Bien por eso También compadre Y felicitaciones También por la presentación Y para que la gente Vea Y conozca Tu traje de esto Aprovecha el tiro Y nos diga Su recebe Indahouse Donde lo seguimos Si mira Me pueden encontrar Bueno Claramente por Spotify Pueden buscarme Por Salvatierra En Instagram Estoy como Salvatierra Con 6A Ya Porque lamentablemente La aplicación No me dejaba poner Salvatierra El precio está tomado Pero con 6A Les va a aparecer Al tiro a mi cuenta Y en Facebook Es mucho más fácil Salvatierra Espacio Música Esas son mis redes sociales Por lo menos Que ocupo hasta el momento Ah Y Youtube Youtube Me pueden encontrar Como Salvatierra Música También Que es un canal Donde subo Mis cosas originales Mis videos Todo ese tipo de cosas Y tengo ahora Otro canal Que se llama Salvatierra Covers Que es El canal Donde estoy versionando Canciones distintas De distintos estilos Tengo una canción Hasta ahora De Beatles Hecha A lo punk Y tengo Una versión De Bad Bunny Hecha con Guitarra acústica Y mi pedal De loops Si quieren Darse una vuelta Por ahí Bueno Hay que verla Hoy mira Voy a seguir leyendo Unos saludos Porque me corregieron Un saludo Que dije antes Ignacio Como un tirón de oreja Me dice Dije Chatito No guachito Me dice Pero igual Saludos Un padre Sorry No leí mal Pero bacán Gracias por seguirme Y gracias por la conversación También Así que Es chatito Entonces Y Susi Susi Felicitaciones Salvatierra Excelente música Ahí tenga una seguidora Que te está Ahí apañando Y siguiendo La música Chilena Con padres Oye Salvatierra Mira antes de Despedirte por supuesto Y tenés que tomar Una canción más Quiero hacer una pequeña mención A los que hacen Posible Que si bien Se pueda realizar Rapidito Comercial Muy rápido Quiero mandarle Una mención Para el supermercado El Tambo Que se encuentra ubicado Acá en la comuna Bueno en la localidad De Cuartos Amorientes Dentro de la comuna Del TIL Están ubicados en 3 Oriente 3 4 1 Supermercado El Tambo Que son los únicos En la zona En tener este túnel sanitario Para que la gente vaya Y pueda hacer sus compras De forma segura Y si no quiere salir de la casa Ellos tienen delivery Y el teléfono Va a aparecer también Ahí en las redes sociales Para que puedan hacer Sus pedidos También tenemos En la localidad El Manzano El Manzano Market Que trabaja de la misma forma También por delivery Ya que estamos con el tema De la cuarentena Y pueden encontrar Los mejores precios De la zona Y mandarles un saludito A mis amigos De COVID Art Que me regalaron Este gorrito de Siderio Si lo podéis ver Que está pero de lujo Bueno estos amigos De COVID Art Chile Que los pueden encontrar En Lo pueden encontrar En Facebook Ellos Te pueden imprimir Un tazón Una bolera Hacerte un gorro Lo que tú necesites Sublimación Estampado Esa es la pega A los muchachos Para que lo busquen COVID Art Chile Por Facebook Así que Ahí está Cumplí Cumplí Está toda la mención hecha Y bueno Darte las gracias Salvatierra Por una tremenda entrevista Y por mostrar Nuestro trabajo A través de nuestras Redes sociales Así que Ahí la pantalla es tuya Para que después Ahí despedirte De toda la gente Que está siguiendo Y los amigos Del tipo Gracias Freddy Te pasaste Y te agradezco A ti también Y a los organizadores De este canal Porque La oportunidad Está súper buena Para poder mostrar Nuestra música Y para poder conversar También y comentar Distintos temas Eso creo que también Es súper entretenido Además de De tocar Tocar nuestra música También conversar De distintos temas Avingente A lo que hacemos Es súper importante Y es bastante Constructivo para la gente Vamos con el último tema Con este me despido Y aquí vuelvo Al 2017 Mi primer Eso Mi primer lanzamiento El primer EP Que lancé Esta canción La tengo de mucho cariño A pesar de que Es una electrónica Así real Punchy punchy Así media noventena Incluso Me gusta hacerle Una versión acústica Y siempre me gusta Agregarla en mis shows Esta es una canción Romántica Se llama Beso tu cuerpo Y me despido con esta Agradezco A Freddy Les mando un abrazo Inmenso A todos los que están Viendo este programa Y a Eduardo También por Avisarme Ahora Y por la prueba De sonido Y por todo Y por la buena onda Por sobre todo Así que Les mando un abrazo Desde el site Dice más o menos así Excelente Mueve tu cuerpo Relájate No es el fin De esto Porque yo sigo Creyendo Que podemos Llegar más lejos Que no me veas No significa Que esté tan lejos Solucionemos Acércate Y siente Todo mi cuerpo Que nada Pasará Solo Amarás Oh Beso tu cuerpo Oh Vayamos Adentro Dime que es cierto Que este momento Es eterno Beso tu cuello Y sacaba Este mal momento Que nada Pasará Solo Amarás Oh Y beso tu cuerpo Oh Vayamos Adentro Y exploremos El universo Que esconde ese ego Y beso tu cuerpo Y beso tu cuerpo Oh Vayamos Adentro Y exploremos El universo Que esconde ese ego Y beso tu cuerpo Oh 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 Yeah Oh Yeah Oh Yeah El arte de los padres Tremendo Tremendo Salvatierra Un abrazo Todo el mundo Y no se pierdan El decibel de la próxima semana Que viene Imperdible Muchas gracias A todos los que siguen la sintonía A todos los que siguen Salvatierra A todos los que compartieron esta publicación Y lo que lo van a hacer también Por supuesto Y lo van a ver después No lo aseguro Así que Un tremendo abrazo Esto fue el decibel Nos vemos la próxima semana Chao Saludos Saharan dust From a desert storm